Ross, Sala Teatral Lucas, 10 años de vida de la Sala Ross Sí, en camino En camino, ¿estamos? Casi, casi Falta poco, no parece ¿Cómo han sido los inicios? Bueno, esto en realidad nace con un proyecto de Vivi Yo me acuerdo que tenía otra actividad y ella me presenta, le digo preparada que yo quería su estudio Se daba por recibir y quería tener su espacio Y bueno, presento un proyecto, me armo una carpeta porque yo también tengo un poco una idea Y bueno, después una serie de cosas, a mí me empieza como ahí mal en lo que hacía, no me gustaba Y se empieza a dar todo esto, de una manera medio mágica Porque el lugar lo vemos los dos Había un teléfono, la idea era estar en un barrio, no en pleno centro Y bueno, una serie de cosas de hecho que terminamos llevando al dueño Y conocemos el lugar destruido Conocemos por segunda vez el lugar porque viene un arquitecto Un familiar Y nos pide ver los que subió porque tiene una onda Y el tercer encuentro estamos firmando el contrato Esto ha sido así, mágicamente muy rápido Estoy hablando de un diciembre a enero No tiene más de 45 días el proceso de cómo nos dan las llaves Y después el concepto de construir, construir, construir en todo aspecto ya edilicio Y yo más que nada aprendí un poco la movida, digamos, de la escultura Que para mí es todo una tecina, ¿no? Tengo muchos estudios, voy viendo la historia, quién estaban Conocer a los compañeros de la otra sala, las experiencias de ellos Y por ahí crear una identidad nuestra, ¿no? En todo este año decir, bueno, nosotros somos Ross Y de alguna manera tomar decisiones me parece que es el camino a que tenga una identidad Como sala, grupo, productora, todos los trabajos que hemos hecho todo el tiempo ¿En esa historia hay algún hito, algún punto, hay algún momento en estos casi 10 años Que haya sido muy importante, que haya redireccionado el funcionamiento? Mirá, como a nivel de funcionamiento y de política interna de la sala Yo en un momento hice como, más allá del proyecto inicial Hice un proyecto de cambio de cómo tendría que seguir esto Bueno, ese proyecto indicó que gente se alejó porque no se sumaba Y bueno, hay gente que aceptó quedarse Y el proyecto, que es lo que hay hoy Primero era seguir vivo, era mi visión Íbamos por un camino que no tenía un desenlace bueno Después, bueno, diseñé un plan para, bueno, con ciertos requisitos que voy a cumplirlo Y bueno, algunos estuvieron de acuerdo, otros no Y bueno, creo que yo tenía razón Porque estamos acá, era una cosa de vida o muerte, más o menos, para que tenga una idea Genial Así que bueno, y es la estructura de hoy Que hayan chicos trabajando, que estén Y bueno, sí, ya ¡Gracias! 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 Contanos los espacios de la Sala Rosa Bueno, este fundamentalmente, que era un patio abierto Bueno, la idea siempre es de este servicio que yo estaba hablando de bar Poner la espera, el café, lo que guste un poco antes de entrar a la sala Tenemos este espacio y tenemos uno abierto allá También con la ley y todo en esa época El fumador Claro Hemos pasado por esa transición Así que bueno, tenemos las dos opciones Bueno, después acá La biblioteca esta que se inauguró hace tres años Le pusimos el nombre de María Teresa Montaldo La Fumosa de Tiritera Fue un hermoso evento Dedicarle a ella en vida Por ahí darle el nombre de este lugar Y bueno, ella es muy contenta Hablando un montón de cosas Tenemos una biblioteca netamente teatral Con publicaciones de todo ahí En el Instituto, Donación Después tenemos la Sala Berto Porejo Que era un segundo espacio, digamos, de cámara Que vivía, soñaba con tener Que era una sala como muy de ensayo Pero también ha sido una movida muy importante A nivel de infraestructura Tirar paredes No superar la actividad Ha sido un camino limpio Con toda la escombra del costado Bastante caótico Pero bueno, se ha logrado Lo terminamos Y es un espacio más Donde a muchos actores les encanta ese lugar Se han ganado fiestas provinciales de teatro En varias ocasiones Y creo que yo siempre digo Como que es la sala un poco más Mística Mística Tiene algo, ¿no? Y bueno, creo que al artista, digamos Le gusta más esto Así que bueno Después tenemos Bueno, un depósito de los baños Y la sala principal con camarín Que es la Sala Rós Que es donde empezamos Así Que nada A mí personalmente es la que más me gusta Pero bueno Y después, bueno, el área de administración Que es donde te reciben Donde hay información Donde te venden las entradas ¿Es un deseo de Sala Rós? Que sus espacios sean cómodos Digo, es algo que lo define Me parece entre las salas independientes Sí Vos me preguntás a mí Y yo te digo Si vos vas a entrar a mi lugar Y me pones a entrar Yo te vendo un servicio Y dentro del servicio Hay ciertas comodidades Que creo que hoy el cliente Está acostumbrado a exigirle Estar cómodo A aire acondicionado Yo me acuerdo Cuando iba al teatro hace 15 años atrás Nadie tenía aire acondicionado Ningún teatro Y hoy todo el mundo Tiene que tenerlo Se instaló de una manera Como que morimos Por ahí sin ese acceso Creo que en ese sentido El espacio es ideología El espacio es subjetividad El espacio es óptica política Por ejemplo En la forma en la que Uno construye La relación con el espacio Por ejemplo Transformando ese espacio en museo Una cosa que tienen La mayoría de los teatros independientes Tienen colocada Su propia historia En las paredes Por ejemplo En los pasillos Para ingresar a la sala Con fotografías Y de pronto Diplomas de premios recibidos Creo que Creo que el espacio nunca es inocente Y que el espacio Genera una gran teatralidad En el sentido de organizar la mirada De quien atraviesa ese espacio Yo creo que Yo creo que en el 99% De los espacios Hay gente Que pasó por la universidad Por la licenciatura en teatro Y me parece que eso En un punto Más La creación del Instituto Nacional del Teatro Más Las condiciones Socioculturales Y políticas De nuestro país Y de nuestra provincia En particular Han hecho que Que el campo teatral Sea Diferente Tenga otras características Hay como Una diversificación Muy Muy fuerte Contanos Cuál es tu rol Dentro de De la sala ¿Qué haces? Bien Bueno Principalmente Estaría como a cargo De la dirección artística De la sala Y la coordinación general De los talleres de teatro Pero bueno A partir de ahí Se disparan Muchas actividades Sobre todo Aquellas que tienen que ver Con la gestión Y que tienen que ver Con Por ejemplo El pedido de subsidios Apoyos Convenios Que son los que Nos permiten Sostener la sala Más allá De las producciones Y de los talleres de teatro Que damos nosotros En tu rol docente De los talleres ¿Cómo circulas Por este espacio? Bueno En realidad Los talleres Es lo primero Que surge Cuando pensamos En esta sala de teatro O sea Lo primero Que yo pensaba Era buscar un lugar Para poder enseñar Teatro Y a partir de ahí Bueno Encontramos esta casa Y digo No Acá también Tiene que haber espectáculos Entonces Fuimos como Adaptando un poco eso Pero Los talleres El inicio De la sala Ha sido Lo que nos ha permitido Sostener Económicamente El espacio ¿No? Eso Ha hecho Que el primer año 2007 Nosotros comenzamos Con un taller Y bueno Hoy tenemos Ocho talleres Y eso Estos talleres Hoy ¿Cómo están Organizados? Esto que me decías Hay ocho Sí Bueno Tenemos dos talleres Para niños Dos para adolescentes Tenemos divididos Talleres Inicial Intermedio Y avanzado Y yo soy la que Coordino todos los talleres O sea También Bueno Tenía como esa necesidad De poder conocer A todos los alumnos Entonces Siempre los talleres Están divididos Yo coordino Junto a otra persona ¿No? Hay una codirección Del taller Pero a mí me permite Poder conocer A todos los alumnos Bueno Conocer sus historias De dónde vienen Sus necesidades Pero siempre Estamos trabajando ahora En parejas pedagógicas Y los festivales ¿Qué vienen haciendo? Bueno Nosotros venimos El próximo año Va a ser La séptima edición Del Festival Mujeres a Escena Que en principio Lo hacíamos Todos los años Y después Dijimos Bueno no Vamos a dejar Un año Descansar En realidad no descansar Uno nunca descansa Pero sí Hacer una convocatoria Evaluar los proyectos Que se envían Darle tiempo A esos grupos De que puedan gestionar Pasajes Subsidios Apoyos Que a veces A lo largo De un solo año No es posible Sobre todo En los grupos Que vienen de afuera Mujeres a Escena 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 Cuando comenzaron aquí a trabajar, ¿te imaginabas que ibas a hacer esto, que este lugar iba a ser así? ¿Que ibas a estar haciendo este teatro que estás haciendo? ¿Eran tus expectativas estas? No, en realidad creo que ha habido mucho de inconsciencia. Esto que te digo, quiero un lugar para enseñar. Che, este lugar está bueno, tiremos esta pared a tirar la pared. Bueno, hagamos una sala de teatro, compremos luces. Nosotros hemos empezado con cuatro o cinco tachos de luces. Entonces era como muy jugado, muy loco. Y bueno, sí ha estado bueno empezar a contar con el apoyo de ciertas instituciones. Cuando nosotros abrimos la sala, estaba Tere Guardia en el instituto. Y la verdad que ella nos ha ayudado mucho en el sentido de decir, mira, tengo una sala, esto es así, fíjate, ir por acá, por allá. Y el contacto también con los otros referentes de sala, también nos ha ayudado mucho a crecer, a resolver ciertas cuestiones. Ha habido mucho de inconsciencia, nunca lo proyectado así a futuro. Ha sido algo de la aquí y ahora y hemos ido trabajando sobre la marcha, hemos ido cometiendo ciertos errores, diciendo, bueno, esto sí, esto no, esto queremos seguir haciendo, esto otro no. Y yo creo que hoy, a punto de cumplir diez años, se ha ido logrando esa identidad de la sala, ¿no? Entonces que el Estado intervenga ha posibilitado hacer opciones estéticas. No decir que el arte es esto, sino que pueden convivir distintas perspectivas estéticas y artísticas de teatro. Ha posibilitado sostener un proyecto en el tiempo. Desarrollar en la sala propuestas estéticas propias. Establecer relaciones con el afuera, o sea, de otra provincia, que vienen de otro país. Generar un movimiento. Creo que está fundamentalmente garantizando la posibilidad de lo diferente, de lo propio, y la conexión en relación al trabajo. El tiempo que te insumes a pensar, a hacer los recursos, a esperar al espectador. Pensar en alguien que vos hoy le ofreces algo, pero tenés que pensar que el año que viene puede volver ese espectador. Entonces, en realidad, el Estado ha garantizado un espacio de acción y de distribución del arte, que antes estaba supeditado a las buenas ideas de algunos y a las estructuras políticas de cada época. Decías recién de las instituciones que, de una manera o de otra, vienen apoyando al movimiento del teatro independiente. ¿Cómo es tu visión sobre la responsabilidad que tiene el Estado en el apoyo de este movimiento? Yo creo que primero tenemos que pensar que la cultura y el teatro dentro de la cultura y todas las actividades culturales no tienen que ser un lujo para unos pocos. Creo que tienen que ser para todos. Es una necesidad de todos los seres humanos poder transitar una experiencia cultural. Entonces, en ese sentido, el Estado creo que tiene la obligación de apoyarnos. Que están los apoyos, pero a veces los tiempos que maneja el Estado no son los tiempos reales que manejamos nosotros. Y creo que tiene mucho que ver con esto, que no se termina de entender que la cultura es un derecho y es una necesidad de todo ser humano. Y no estoy hablando solamente de las salas independientes, sino también de todos los proyectos que por ahí salen fuera de las salas, de las obras. El hecho de apoyar un grupo, de subsidiar un grupo para que pueda hacer la producción de su obra, es fundamental para que ese grupo después pueda ir a un barrio, a una plaza, a una escuela, hacer esa obra. Y creo que, bueno, que debería de ser un trabajo entre todos, entre nosotros que trabajamos independientemente y entre el Estado que tiene la obligación de apoyarnos. Son las ideas las que iluminan al mundo. Claro, hay que encender muchos más bombillos para que no seamos un oscuro rincón del mundo que atacar sorpresivamente y preventivamente. Aplausos Son las ideas las ideas las ideas Son las ideas las ideas las ideas las ideas, la leyes, la reacción, la reacción, el trabajo entre otros. Y listo, ¿Va a un lado de la obra de la obra de la obra de la obra? Gracias.